TALES OF PERSERIA Nos habíamos quedado aquí en la entrada de Aria Habíamos conocido a Grimoire Y vamos a entrar aquí para que nos ayudara a leer el libro Para que nos enseñara a leer el libro Vamos a mirar primero la descripción He leveleado un poquito Antes de empezar a grabar ¡Tesoro! ¡Qué trato de los tres guardianes! Una pieza de vidrio obtenida en Isla Canono Conocida como la isla de las tres estaciones El vidrio emite una luz suave y relajante Evidencia trucada Vale, volvamos... A ver, espera, volvemos... Si, no queda otra, primero porque nos falta un especial y segundo desbloquea la zona, claro No queda la zona Vale, vamos a ver... El tesoro Este diseño... ¿Podría que realmente sea...? A ver... ¡Niata! ¿Qué es eso? ¿El nombre de una de estas tres criaturas felinas? No, así se llama este tipo de vidrio La rica variedad de colores y las sutiles técnicas para crearlo se perdieron, vale muchísimo A ver... A ver... Esto... Me estoy perdiendo ahora... ¡Nah! Joder... Con la... Voy... Con las estas... Mmm... ¿Así que podemos venderlo por una fortuna? No, no podemos venderlo Espera, dijiste que podía quedarme con lo que encontráramos Las voces... Las voces no las he suponido demasiado bien, lo sé... Pero eso no es cualquier cosa, es una obra de arte, es cultura ¿Cultura? ¿No eres un pirata? Eso es, soy un pirata, no comerciante, por eso no puedo venderlo así de sencillo No puedo venderlo así de sencillo Por todos los... Vale, déjalo, me rindo Las voces de estos personajes... Es que... No son como de otros juegos que son fáciles de poner Aquí estoy un poco... A ver... De lo que escuchamos en Assault, los demonios están atacando a las villas Y más personas están creciendo malas con la abbe Así que no había esperado que las cosas en Haria, una villa, ser tan tarde Deberían estar en su mejor comportamiento porque estás acompañado por un exorcista Huh... No sabía que podías ver el mundo en más que solo blanco y blanco La abbe no interrumpiría mi responsabilidad a alguien que no podía ver por la superficie Yo he visto muchas cosas en mi trabajo Yo he observado tanto la luz y la oscuridad en el mundo de los hombres Hmm... A pesar de eso... No, por eso... No, porque de eso... Yo no voy a salir de los malos que encuentro Además, tengo confianza Yo creo que hay bien en todas nuestras vidas La oscuridad, ¿no? Sí, como tú Bueno... Tú eres increíblemente directa Ahí hay una mujer Aquí arriba... No sé qué puede haber Bueno, ahí hay almas Espíritus de gatos Pero... no sé... Un cofre, a ver... La verdad es que... Teniendo en cuenta que nos habían vendido esto De que en la aldea había un Daemon muy peligroso Y que... Era un sitio al que no era aconsejable ir La verdad es que... Está bastante tranquila, ¿no? La cosa... Como que... Todo es paz y tranquilidad Todo está relajado... No sé... Yo voy saqueando como siempre... Todo lo que pillo... Ah... Coge esto... Ahí hay otro punto de guardado... Vamos a ver en la tienda... Si podemos... Comprar cosas que no tengamos... Voy a comprar un par de botellas... Bueno... Voy a dejarme dos huecos... Por si acaso... A ver... Quizás ese sea mejor que el que tenga... Pero da igual... Daga... Ahí está... Un... Bolsa... Colgante... A ver... Cinturón... Tres antifuegos de oferta... Pero paso... Vale... Y, 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 y... A ver... No sé por dónde ir... Por ahí puedo subir... A ver... Se supone que tengo que entrar a la posada... Esa es la teoría... Que me lo marcan ahí... Con una exclamación... Pero... Primero vamos a explorar un poquito... A ver... Ahí tenemos el punto de guardado... Aquí tenemos una bajada... Una planta... Y aquí un objeto... Hay un congrejo... Flores, flores, flores... Sí, flores, flores, flores... Está ahí... Si... Quien no vea que tu cara me suena... No sabrá de qué va eso... Ese es más pequeño... Va... ¡Uh! Cofre de gatos... Y ahí hay una entrada... A algún lado... A ver... ¡Ah, no! La posada es esto... ¡Calla! Entonces esa casa... Voy a abrirlo... Me quedo en la mierda... Pero bueno... Gafas de sol de aviador... Me quedo en la mierda... Pero bueno... Y ahí hay otro cofre... Que no sé cómo acceder a él... Pero voy a guardar... Y continuamos... A ver... Cofre ese... ¿Cómo se puede acceder? Por ahí abajo... Supongo... A ver... Porque... No... No lo marca ahí... Como secundario... Bueno, a ver... Cofre... Que será la mierda... Botella oscura... Bueno... Podría ser peor... Y... Vamos a ver ahí... Porque claro... Nos decía de ir a la posada... ¿No? Pero... Es que aquí hay... Aquí hay algo... ¿No? No parece... Sí, pero no... No, pero sí... A lo mejor es abajo... No puedo acceder ahí... A la hierba... Sí... Uy... Un niño... No puedo... No puedo acceder... Ahora... Tengo que hacer... Debarme... 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 El plan... Y... Es... Debarme... ¡Ah! ¡Un niño que los niños se cabrían! ¡No. ¡No! Pero todos los adultos... En mi village llamaron... Soñó el cabalón y con la mitad... Y me permeaban... Deberían vender... Deberían... Deberían... ¡Esto es horrible!? ¡Es la cosa más ridícula que... Ya he escuchado... ¡Oh, man! Lo que parecía mucho mejor... Mi mamá prepara... Y... Todo lo que tenía que hacer era... ¡No, no! Todos gira... Y me epigencia... No quiero ser el tipo de adolescente que no puede encontrar nada divertido en buscar geles en las toaletas. Que bonito y... Y chocolate, pero bueno. Antes de hablar con la señora hay algo aquí... No. Bueno, pues hablemos con la posadera. Podríamos usar un lugar para estar. ¿Alguien de ruedas abiertas? Sí, acabo terminado de limpiar, en realidad. A esa de ahí... ¿Es que acaso hay más? En serio, es que... Vamos a esperar un lugar fuera, para que Grimm pueda concentrar. Um... ¿Crees que quizás pueda quedarse y mirar? Realmente quiero estudiar la lengua anciana. Prometo que estaré quieta y no estar en tu camino, profesora. ¿Qué te dijiste, niño? Uh, que estaría quieta... y... No, ¿qué me llamaste? ¿Teacher? Dije que no querías ser llamada señora. Así que pensaba que quizás eso funcionara. Sí, satisfactorio. Bien, te enseñaré cómo leer el Anciente Averost. ¡Muchas gracias, teacher! Dejaremos a los dos solos, entonces. Déjame saber si algo ocurre. Me adelanté a los acontecimientos en el capítulo pasado con lo de teacher, con lo de profesora. Pero bueno... Vale, ahí... ... 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 y corte los huesos de Inominat, por lo que decirlo. Pero ¿dónde empezamos a buscarlos? Recuerda, la canción dice que los Therians y Inominat están conectados a través de los pulsos de Tierra. Si su trabajo es alimentar a Inominat, el lugar más efectivo para posicionarlos sería en los puntos de pulsos de Tierra. ¿Poins? El lugar donde el poder de pulsos de Tierra está concentrado. Los lugares con ese sigilo. ¡Hey! ¿Recuerdas la barra que estaba manteniendo este bug en la forza? Espera, ¿estás tratando de decir que esa cosa es a Therian? Y aún así, explicaría por qué el grifo que había en la ciudad. Y también había esa misma barra en la villa. Ahí está. Y en la cárcel. ¿Eso que también era un Therian? ¿Eso significa que los Therianos todos vienen de diferentes formas? ¿Deberíamos ir a Logres y revisar? ¡No! ¡No empezamos a escribir el libro! ¡No me preocupaba que perdamos tiempo en algún nivel del duro. ¡No se preocupaba que más tarde o primero que nos vamos a perder! ¿Algo que te preocupa, Grimm? Esta línea, la que acerca de los Therians siendo siempre renacidos. Solo me sentí la misma cosa que hice en Varg Forest. Los dedos se miran en la dirección de la templa de Aminoche, Palamedes. ¿Te recuerdo que el abbey lo tomó? Tempulos y sitios de rituales son muy fuentes en lugares creados en energía espiritual. ¿Puedo ser un punto de Templo de Templo? Ahí estamos. Hay muchos puntos de Templo de Templo de Templo de Templo de todo el mundo. Si solo hay 7 Therians, la mayoría de ellos estarán abiertos. No es como si tenemos mejores leads. Si incluso hay una oportunidad, ¿podríamos ir a verlo? Es mejor que estar ahí esperando en el libro. Si nada más, descubrirá lo que Lofizet está sentando. Hmm, solo una teoría, pero si fueras a matar a un Therian... ¿Qué? Hmm, supongo que solo hay una manera de descubrirlo. No importa, buena suerte ahí. Si matas a un Therian... Si matas a un Therian renacerá. Es decir, hay que hacer como con el escarabajo. Guardártelo. Hacerte amigo suyo. Y alejarlo del pulso terrestre. Básicamente. Se nos ha ido el tiempo. Voy a salir a guardar la partida. A ver si puedo salir y no ocurre nada. Vale. Pues guardamos aquí y lo dejamos para el siguiente. Y lo dicho... A ver... Si él dice... Estará vacío, a lo mejor. Hay muchos pulso terrestres. Puede estar vacío. Si estuviera vacío, la abadía se dedicaría tanto esfuerzo en... En que la gente no se acerque ahí. En quedarse con el templo. Hmm... No creo yo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!